Hola amigos, muy pero muy buenas tardes Ahora cambiamos de ruta, ahora vamos para Monterrey Vamos a Monterrey de vacíos, vamos a cargar Ahora si vamos a cambiar de ruta, ya puro Mexicali Como que chole, las mismas carreteras, ya no sabía ni que hacer Ni que videos tomar, como la ven amigos Pero bueno Aquí nos tienen prohibido Pagar la caseta de acá de Nos vamos a salir por la libre Camargo Aquí en Saucillo Todo lo que es Jiménez Hasta Bermejillo por la libre Es la una con cincuenta y tres Hoy es viernes Y dejé unos videos subiendo allá mi ocho cinco Ayer llegué Ayer Jueves Hoy es viernes O nomás cubre un rato en casita Decido pues que suena, que suena, que suena Pues la mera verdad ya está haciendo hambre Ok fíjense que no es por nada pero aquí los burritos ya lo hacen muy comercial no saben ricos insípidos insípidos el calorcito está rico por acá no fuerte pero sí sí está algo molestón vamos para Podaca, Nuevo León 719 kilómetros vamos para Podaca, Nuevo León vamos para Podaca, Nuevo León ¡Suscríbete! Pero aquí no vamos a salir a la libre Para no pagar la cuota ¡Suscríbete! 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 Está muy fuerte el aire Mucho aire está haciendo Me quiere regresar a la autopista esta niña Pero si me regresan Me regreso a la pista Voy a tener que pagar yo los El peaje Porque no está autorizado Gire a la izquierda en cabalgo deliciosa Vamos a lanzar unos vaqueritos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!